qué hace loco bueno seguimos tenemos que lo va a ser de curas tenemos que ir a las cloacas así que vamos y hay que ir a las cloacas a buscar el corazón de calín tenemos el ojo tenemos el cerebro del corazón Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No es cómodo y a veces los NPCs se quedan medio pegados. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y las estoy juntando. A ver si me tocan en algún momento algún jefe medio... medio complicado. No. 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 Bien, tenemos el corazón Y dice Busca el manhual de Kalim En Travincal Ten cuidado con el concilio superior Mierda de Travincal ¿Dónde mierda es Travincal, loco? No tengo idea ¿Dónde podríamos ir por acá, no? ¿Dónde podríamos ir por acá? Es gigante, loco, este mapa No solamente es gigante Es molesto Esta boludez que hay dando vuelta Ya Vamos Emilio, por acá Emilio Amigo Emilio se me queda colgado No, 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 no El bazar de curas Vamos Vamos, la verdad no Los lugares tan angostos no son de mi agrado Pero por una cuestión de que los esqueletos se quedan medio Medio colgados Entonces Le voy a volver al Le voy a volver dos segundos a la Pueblo Buen día Has encontrado el corazón de Kalim Y todavía tiene la valentía para enfrentarse a Mephisto Colócalo en el cubo horádrico junto con las otras reliquias de Kalim El ojo, el cerebro y el mangual Bien Bien Y a ver Y a ver Bueno, estamos bastante Estamos bastante equipados Así que vamos Porque no sé con qué me voy a encontrar allá arriba Porque bueno Supongo que tengo que ir para arriba Tengo que ir al alto Al alta curas Al alta curas Y Otro lugar En Travincal Travincal No sé dónde Vamos a pegar una revisada alta curas Y Y Y Y ¿Qué pasa? Vamos a recorrer el alrededor primero Vamos a marcar bien el territorio de Alta Curast Vamos a recorrer 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 el territorio de Alta Curast ah que bueno, vamos vamos a seguir vamos a seguir bueno, marcamos un poco el el límite, eh era la idea a estos lugares que son ya, al relicario olvidado ya, al relicario olvidado acá hubiésemos salido si hubiésemos optado por salir en alta se llama alta curaza a ver ya, al relicario olvidado ya, al relicario olvidado el templo olvidado ¿dónde mierda tengo que ir? ¿dónde mierda tengo que ir? Javincal ¿verly? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No puedo cargar nada más! ¡Llevo mucho peso! ¡Suscríbete al canal! 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 Acá adentro de concilio, ¿no? Corre, Emilio. Corre, Emilio. Corre, Emilio. No puedo cargar nada más. No puedo cargar nada más. ¿Cuánto lugar ocupa, loco? No puedo cargar nada más. No puedo cargar nada más. el oscuro poder del templo se ha desvanecido bueno a ver para que voy a tirar me dio un escudo óseo quiero verlo defensa 13 está jodiendo imposible que será este orbe cautivante en una escalera igual tengo bastantes pociones qué nos queda piedra ayudó a kane y dice pregúntale a kane acerca de las reliquias de cálido una vez imbuido correctamente el man cual de calín puede destruir el orbe cautivante y revelar el camino hacia mefisto colócalo en el cubo horádrico junto con las otras reliquias de calín el corazón el cerebro y el ojo luego transmuta los para llevar a cabo la voluntad de calín era esencial liberar a curas del concilio de sacar un pero aún queda mucho por hacer también debes destruir el orbe cautivante diablo y val ya deben estar cerca de encontrar a su hermano mefisto no no hay tiempo que perder una mierda bueno a ver eeeeh 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 me caen estos dos que no tengo idea que es eeeh 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 me caen estos dos que no tengo idea que es eeeh 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 los hermanos y evitar que liberen al odio en el mundo eeeh 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 no eeeh 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 tal vez finalizo uno eeeh 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 a ver no quiero bajar sin antes a un no puedo usar esto eeeh a mo La presión del odio nivel 1. Bueno, vamos a dejarla acá porque ahora no sé cuánto tiempo me va a llevar. Le damos. Le damos. 38 minutos voy de vídeo. Estigo dando vueltas. Vamos, vamos a darle. No importa si se asciende un poquito el vídeo. Y si os voy a dejar. No puedo subir. Si, no, no puedo. No puedo. No puedo ir. No puedo. No puedo. ¡Suscríbete! 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 ¿No iba a entrar a ayudarme? ¿Sabés que se quedan colgados ahí los bichos? Y les tapan la entrada a los otros. ¡Suscríbete! 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 A ver... Eeeeee... ...pongo a agarrar nada igual, eh... ¡Suscríbete! Bueno, es un nivel 3 Pero en el 2 había Casi seguro En el 2 había Había un teleport No puedo salir ahora 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 Uy, me trabé No puedo salir ahora Te juro que pensé que... Ah, me falta, me falta, me falta, me falta Me falta abrir más más, ¿eh? Acá Acá está, mirá A ver, lo que quiero hacer es un poquit... No, 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 no... Igual yo que el loco este está en el nivel 3 Porque... Porque... Por lo general Las mazmorras... No tienen más allá del nivel 3... Es muy raro... Es que me había olvidado... Y al poquitá... Y al poquitá... Y al poquitá... Ah, pero fui al poblado con el teleport... Por eso no usé... No usé... Eh... Pergamino... Bueno... ¿Ves? El loco está acá... Ojalá que... En un lugar... En un lugar... No tengo suficiente maná... Que esté en un lugar un poquito más grande del que... Que estuvimos la otra vez... Que un... Una salita de 2x2, loco... Me está dando... ¡Emilio! Aún no puedo usar esto... Aún no puedo usar esto... Aún no puedo usar esto... Uy... Ahí, no... Ahí, no... Necesito una llave... Creo que no puedo bajar. ¡Uy! Vuelve la técnica, ¿eh? El glitch. No, primero que tarda en cargar esta voz. Volvió el glitch. Al golem me lo hace en pelota, ¿eh? No, segundo que se puede bajar. No, primero que se puede. Espere en pelota, no se puede. No, primero que 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 se puede. ¡No! ¡No! El glitch, el glitch. No sé por qué me fui para tener que haber quedado. Que cago me fui. Dale, dale, cargá. Dale, que estás en PlayStation 4, loco. Llega un juego de... y vamos a sacar a maná qué me pasaba en el anterior jefe no me llegaba a mostrar la pantalla y ya me estaban pegando moría antes de cargar dale dale alto bag alto bag mataron a milio el modo loquito del chabón este ya casi lo tenemos como lo revivo acá qué puedo hacer por ti vamos a milio si se centra en milio ah me mandó una cagada me mandó me está pegando mirá me está vibrando el joystick me está pegando dale 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 no tengo teleport no tenía tele no tenía tele me mandé de una y me volví a sacar teléfono no puedo cargar nada más no puedo cargar nada más no поставí una y y y y y ¡Gracias! 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 Creo que me matan ahora ¿Dónde es mi ratón? ¿Dónde es mi ratón? Qué cagada, me olvidé del pergamino, boludo Que sí que le quedaba ahí un Bueno, ahí tenés Una manera copada de matar a un enemigo Llevo mucho peso Es con el pergamino Dándole ego en el pergamino Yendo y viniendo Así El jefe anterior a este Era una zona muy reducida Muy reducida También jugó un poco la suerte Bueno Bueno, y qué tengo que hacer Está completada Mereces la fe que hemos depositado en ti Pero el diablo ha llegado al infierno Y es probable que Valo haya seguido hasta allí Atraviesa el portal del infierno Y mata al señor del terror Antes de que todo esté perdido Solo entonces Nuestro mundo estará a salvo Bueno Buen día Me faltó una acá Que no tengo la menor idea que es Me imagino que el portal La que tengo que ir es Le hacha doble Una, defensa 14 Lo que voy a hacer es guardarlo Yo voy a poner Esta pierna esencial Quería ver algo más Un segundo Bueno, a ver Ah, voy a sacar Sabes que un pergamino Ahora sí Y tengo A ver si no Acá Aún no puedo usar esto Estoy tratando de revivir esqueletos Pero Aún no puedo usar esto A ver si que no Llega un de mi árbol Ya, por acá, no Aún no puedo usar esto No puedo usar esto No tengo que ir ahí abajo Uy Ayudame, loco Creo que me mataban Ah, mirá, tengo un anillo acá ¿Por qué está bueno y no la guardé? Ah, porque la agarré recién Ah, pues ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Encontré el templo de Sakarun. En las profundidades del templo presencié una perturbadora reunión. Mi compañero, el errante, Tal Raja, y un mal supremo que solo podía ser el mismísimo señor del odio, Mephisto. Pero, entonces oí una voz como mil agujas en mi corazón. Hermanos, por fin estamos reunidos. El portal del infierno está listo y nuestra victoria definitiva está al alcance. Que el camino al infierno se abra. Y que el mal que fue derrotado se levante una vez más. Con apariencia humana caminará entre los inocentes. Y el terror consumirá a todos aquellos que habitan la tierra. De los cielos lloverá fuego, y los mares se temirán de sangre. Los honrados caerán ante los malvados, y toda creación temblará ante los estandartes ardientes del infierno. Lo que vi no estaba hecho para los ojos de un mortal. El portal ya está listo. Ahora, joven hermano, llegó el momento de que tomes tu verdadera forma. Levántate, diablo. Señor del terror. ¡No! 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 Eres el heraldo de nuestro regreso, diablo. Lleva tu terror nuevamente al infierno. ¡No! 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 Bueno, zona nueva me imagino que necesito encontrar un teleport, que sea para habilitarlo y ya tenerlo. Ah, mirá donde estoy. La derrota de Mephisto es una gran victoria para la luz. Sabía que tarde o temprano llegarías a este lugar. La fortaleza del pandemonio es el último bastión del poder de la luz ante las puertas de los infiernos ardientes. Este lugar ha sido bendecido con la sangre de miles de avalides de la luz, muchos de los cuales eran mortales, como tú. Ahora se acerca la batalla final contra los males supremos, pero deberás enfrentarlos por tu cuenta. Me han prohibido ayudarte directamente, excepto por algunos pequeños consejos, ya que esta es la hora del triunfo de los mortales. Tu triunfo. Que la luz te proteja y los poderes del cielo iluminen tu camino. Hay un alma oscura y atormentada que hace tiempo quedó atrapada en este reino abandonado. Los mortales lo llamaban Visual. Y en otra época fue mi lugar teniente de mayor confianza. Aún así, contra mi voluntad, dirigí un ataque fallido contra la mismísima Forja Infernal. A pesar de su valor y su fuerza, Visual fue capturado por los males supremos, quienes lo manipularon con su perverso poder, forzándolo a traicionar a los suyos y a revelar los secretos mejor guardados del cielo. Se convirtió en una sombra corrupta de lo que había sido. Un ángel caído, en el que no confiaban ni el cielo ni el infierno. Por sus transgresiones, el espíritu de Visual fue contenido en la forma de una terrible criatura invocada desde el abismo. Su espíritu iracundo ha permanecido encerrado en ese cuerpo atormentado desde hace siglos. Creo que ya ha sufrido suficiente. Te imploro, Adalir, que encuentres a Visual y lo liberes de su cruel prisión. Acaba con su culpa y su agonía. Bueno, a ver, empezamos, ¿eh? Ah, bueno, son tres. Busca Visual. Ha llegado el momento de que destruyas la piedra esencial de Mephisto. Lleva la piedra a la forja infernal. Colócala sobre la forja y dale un buen golpe con el martillo. Solo así podrás evitar que Mephisto se vuelva a manifestar en este mundo. Bien. Y el otro es lo mismo, ¿no? Lleva la piedra. Bueno, loco, ahora sí lo dejamos acá. Ahora sí lo dejamos acá, porque... No. Queda acá, a ver. Bueno, ya tenemos unas armaduras un poquito más power. Me estoy quedando atrás con el nivel. Estoy quedando atrás con el nivel, así que... Voy a tener que mejorar un poquito. ¿Qué tiene? Ah, bueno, antes ya te vende, ve las pociones. Mayor. Seguro. Seguro. Veintituatro. Veintitcuatro. Veinticuatro. Me pide cincuenta y una esa fuerza. Esa cosa que no estoy metiéndole tanto. Bueno, yo después igualmente le voy a pegar una vuelta. Bueno, ahí salimos. Así que, bueno, loco, vamos a dejar el capítulo de acá, que ya se nos fue una hora y cuarto casi. Si el video te gustó, dale like, compartí, suscribite, hace todo eso. Te mando un saludo y nos vemos. Chau, chau.